¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jalil, este es Stan's Truck, bienvenidos a mi canal. Toyota Corolla, potencia sin restricción y suave su dirección, es grande en economía, pero camina a millón, Toyota Corolla. Amigos, el día de hoy le toca video al Corolla, como ustedes saben este es uno de mis nuevos proyectos, es un Toyota Corolla modelo 85, en este video vamos a ver qué modificaciones le vamos a hacer, si recuerdan, un día vine aquí y grabé las modificaciones que le iba a hacer al Toyota, al pickup, al malo, que pues ya lleva algunas avanzadas de las que dijimos esa vez, pero ahora le toca al Corolla. Amigos, este carro estuvo descuidado, estuvo fuera del canal por un mucho tiempo, ¿por qué? Porque le hicimos una modificación, bueno, no fue una modificación, fue una prevención que ya la ocupaba, cuando yo compré el carro, amigos, el motor ya tiraba algo de humo, entonces lo íbamos a reparar con nuestro amigo Ricardo, que muchos de ustedes dicen que se parece a los Río Rivera. ¡Ay, planta! ¡Me desprecias! No sé, tal vez, lo estoy pensando, puede que sí, ¿qué opinan ustedes? Pero vamos a enseñarles ahora las modificaciones que le vamos a hacer. En primer lugar, amigos, lo que queremos hacer, es darle una carrocerada completa al auto, lo único que nos falta para empezar a hacer eso, es cambiar este guardafango del lado del piloto. Ahorita les voy a estar dejando unas imágenes de todo esto, pero chequen este guardafango, amigos, tiene bastante óxido y vamos a, la idea principal es reemplazarlo, porque pues para meterle aquí un injerto de lámina, ya no queremos hacer eso, queremos hacer las cosas más rápidas, así que vamos a buscar este guardafango para cambiarlo. Otra cosa que queremos hacer es en cuanto al interior, queremos tapizarlo completo y la idea que tenemos es dejar los asientos, algo así como en la foto que les voy a dejar aquí, es color beige con un logotipo bordado de rombos y también va a ser en los costados, en las tapaderas, vamos a dejarlo color beige. Otra cosa, vamos a tapizar el tablero también de la mitad beige y la otra mitad negro, más o menos como en esta imagen que les voy a dejar aquí. Y otra cosa es que vamos a carrocearlo y vamos a pintarlo de color rojo. No sé ustedes qué opinen, déjenmelo saber aquí en la cajita de comentarios, pero es la idea que yo traigo dejarlo color rojo por fuera y color beige por dentro. Y en los rines queremos meter unos rines, estos que trae ahorita son medida 13, queremos meter una medida 15 o a más 16, pero queremos unos BBS, estoy entre estos o estos, aquí se los voy a poner las imágenes para que lo chequen y ustedes díganme en los comentarios cuáles les parecen mejor o cuáles les gustaría. En la parte de acá atrás amigos queremos meterle alguna punta, alguna pipa, yo pienso que vamos a conseguir alguna pipa porque chequen nomás, trae la tubería original, está bastante fea, aparte está toda sucia porque como les digo tiraba mucho humo el carro, entonces vamos a ver si podemos conectar una pipa para que quede así salida para un lado y también queremos reemplazar estos barros, están quebrados, si de que carnes está quebrado de aquí y el de acá igual está quebrado de aquí, entonces voy a ver si puedo conseguir algunos de LED, si existen o si no vamos a conseguir algunos que estén un poquito más oscuros de estos, que se vea un poco más nuevo el carro y pues no sé, el alerón no sabemos si lo vamos a conservar o si vamos a mandar a hacer un alerón. Un alerón así un poquito más chiquito, no sé, vamos a ver qué ideas nos dan ustedes también ahí en Instagram, por cierto les voy a dejar mi Instagram aquí para que vayan y me sigan y pues me den ahí algunas ideas, igual voy a poner unas encuestas para ver qué tipo de alerón gana o los rines que les digo, a ver cuáles les gustan más a ustedes y pues irnos dando una idea para las próximas modificaciones. De este lado amigos, en esta ventana estoy pensando poner un accesorio que se los voy a dejar aquí en la imagen para ver qué opinan ustedes también, es como una base de fierro de metal que lleva unos cortes, se ve bastante suave amigos y también van unas que van aquí, la verdad no me acuerdo ahorita cómo se llaman, pero igual lo voy a poner aquí en un texto cómo se llaman y pues ustedes díganme qué opinan de estas. También se ven pues a un toque un poco deportivo, pero no es la idea de este carro, es como para tenerlo más stance, más andar despacio, dar el rol, que se vea algo enterito de adentro, no sé, pero igual va a ser un toque aquí. Igual también chequen este, es un detalle que tiene, pero pues esto lo va a solucionar el carro cero. También por este lado. Lo que estábamos viendo amigos, es que este auto no llevaba originalmente un retrovisor de este lado, si nosotros pensamos al principio que le faltaba, pero no, ya nos dimos cuenta que así es original. Sin embargo, vamos a tratar de localizar un espejo que le quede aquí, porque yo pienso que esta era como una versión austera, pero debe de haber una versión que traiga el retrovisor, y si no, vamos a tener que colocarle retrovisores nuevos de los dos lados para que sean iguales, pues para que no tenga algo diferente. O no sé ustedes qué opinan, si también le ponemos retrovisores acá en el guardafango, al igual que el pick-up, déjenmelo saber en la cajita de comentarios a ver qué opinan ustedes. Otra cosa amigos, vamos a checar el motor. Como les dije la vez pasada, creo que ya van a notar un poco de diferencia, aunque sigue estando un poco sucio, pero pues ya se fue reparado el motor, pero vamos a darle también una limpiada aquí, porque aún sigue todo el cablerío. Todo esto amigos, son chicanadas que el dueño pasado le hacía, que la verdad no sé qué pensaba en un momento, como estaba tan sucio el motor, si le hubiera dado una chispita al dueño pasado, créanme que esto se hubiera prendido, hubiera sido una tragedia para este Corolla. Pero como muchos de ustedes me pusieron, qué bueno que llegó a nuestras manos, porque lo vamos a dejar hermoso amigos, lo vamos a dejar de otro nivel. Pero les digo, les falta aún darle una limpiada a todo esto, vamos a quitar la mayoría de cables que se puedan, que solamente se vea el motor. De hecho aquí les voy a dejar unas imágenes para que vean más o menos la idea que traigo de dejar el motor así. Se llama, tiene un nombre bastante, es en inglés, de verdad no me acuerdo cómo se llama, pero es de que vas a dejar el puro motor, lo más limpio que se pueda, todo el cableado escondido por atrás. Aquí lo van a ver en la imagen y díganme qué opinan ustedes, qué les parece la idea, y vamos a seguir con eso. Otra cosa amigos que quiero hacerle es, quiero meterle el volante de madera, la verdad ya estuve cotizándolo, ese volante se tiene que ir, y más o menos sale como en 3 mil pesos mexicanos, pero es un volante de madera amigos, que les voy a dejar las imágenes aquí, la verdad va a dar un cambiazo al carro, y también pues qué más viene, verdad. También viene una instalación de estéreo, porque eso urge, la verdad. Este auto sí va a tener un poquito más de sonido que lo que viene en el pick-up, porque el pick-up está enfocado como para hacer desastre, para, ustedes saben lo que me la llevo haciendo con él. Pero este va a ser para ir más tranquilo, para viajar, para dar la vuelta, va a ser mi carro de diario como les dije, así que este sí va a tener un buen sonido, para que me vayan recomendando marcas y estéreos y todo lo que ustedes saben, pues para dejarlo al 100, sale. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, pues hasta aquí vamos a dejar el video de hoy, la verdad fue un video corto, pero quería compartirles de que ya vamos a empezar con las modificaciones del corona. Vamos a dejar descansar un poquito el pick-up, la verdad lo voy a guardar, de hecho quiero mandarle a hacer un forro, o hacerlo ahí en mi negocio para poderlo tapar, porque el día de hoy amigos lo prendí, estaba lleno de basura de lo que cae de los árboles, aparte una llanta estaba sin aire, entonces creo que tengo que empezar a usar entre semana, un día así, o un día no, no sé, de vez en cuando usarlo, porque eso de dejar los carros parados amigos, también les afecta, así que este va a ser mi carro de diario, pero el pick-up lo voy a estar usando de vez en cuando, que sea lo voy a prender, para darle una vuelta y así, para que no caiga pues en, que se empiece a descomunar después. Pero eso fue todo amigos, espero les haya gustado el video, espero me comenten mucho ahí, y que me sigan en mi negocio en Instagram, nos vemos en un siguiente video, y hasta pronto. ¡Gracias!